¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora nos vamos con Divinos, ¿no? Nos vamos con Divinos. Divinos. Y recibimos a Francisco y a Raquel Requena. ¡Baila, Raquel! Pero más, más... ¡Ay, ay! Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Menos besitos y más bailar, que siempre... ¡Baila, baila! No, 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 no. Pero más, más, no, 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 no. Es que te va a tener que enseñar Rubí a bailar. ¡Trito, no bailarla! ¡Rubí, vente! ¡Vente, Rubí! ¡Vente, que no te importa que vaya! ¡Viene ella! ¡Vente, Rubí! ¡Vente! ¡No te vas a robar! ¡Ven! ¿Tú esto cómo lo bailas? ¡Corre, corre, Rubí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Cómo bailas esto? ¡Venga! ¡Venga! Pero venga, ahora no nos dejen mal. Más ritmo, más... ¡Esto tiene sangre caliente! ¡Vas, más! ¡Venga, vamos! ¡Ahí, dale! ¡Mira! ¡Mira cómo baja! ¡Mira cómo baja! ¿Hasta dónde tú sigues bajando ya? ¡Ay, qué ruido! ¡Qué ruido! ¡Ay, qué bien baila, eh! ¡Muy bien! ¡Gracias, Rubí! ¡Vente bailando, Rubí! ¡Bueno, ya está! ¡Mira, ¿eh? ¡Ay, madre mía! Es que los toros se ven mejor desde la barrera. ¡Ay! Me he cansado. Bueno, bueno, ¿cómo estáis? Yo hoy perfecto. ¿Mejor que ayer? Sí, es que ayer tenía, aparte del asma, tenía una contractura de caballo y estaba tieso aquí, con analgésicos. ¿Y está en lo que? Y ya ha resucitado. Bueno. Menos mal. Sí, ahora me puedo pegar un chute de café con la válvula ahora que la tengo de agua. ¿Ahora que sabes dónde está la válvula? Sí, ya la hemos encontrado. Bueno, y nos venías a acabar de contar lo del otro día. Sí, acabaré de contar lo del otro día, que me quede a medias. Pero también explicaré dos pinceladas más sobre Marta. Hoy hemos hecho una prueba de maquillaje. ¿Ah? Y hasta aquí puedo leer. Bueno. Ah, ha quedado muy guapa. ¿Sí? Sí. ¿Qué más ha hecho? Cuéntanos. Algo más, pero no me acuerdo. No quiere decirlo. No quiere acordarse. No puedo decirlo. Bueno, a lo mejor hay gente que está viendo ahora el programa. Digo, a lo mejor, a lo mejor no hay nadie. Pero estarán diciendo, sí, ellos están aquí hablando. ¿Quién es Marta? Marta López, que es la chica que se atrevió a venir para hacerse un cambio radical de imagen en estilistas urbanos. Exacto. Entonces estamos haciendo cosas. No es la de gran hermano. No, no es la de gran hermano. Para dudas, no es la de gran hermano. Pero ya digo, hoy hemos hecho una prueba de maquillaje y entre el pelo, el color de los ojos, el maquillaje, estaba guapísima. Bueno. Mañana o pasado, tal, iremos viendo más cambios. Y me parece que al final el cambio, digamos, radical donde podremos ver ya la nueva Marta será el lunes, ¿no? Creo que es el lunes, sí. Esto está siendo doloroso y lento. Lento y doloroso. Pero, Nen, es que le están haciendo tantas cosas que cualquiera se las hace en un día. Exacto. Gabriel se iba a ver ahí 24 horas. Sí, hay un montón de cosas que se le van a hacer, se le van haciendo y se le harán, pero que no puedo decir. Vale, vale. Lo desvelaremos el último día. Vale. El lunes sabréis todo. Todo, exacto. Todo, todo, todo. Vale. Bueno, pues ahora ya cuéntanos lo que tú quieras. Sí, no, que el otro día con la falta de tiempo nos quedamos así. Estuvimos enseñando las fotos de los efectos de la exposición al sol, de las quemaduras, de las instalaciones y de lo que le podía pasar a Miguel por no ponerse crema, que este fin de semana ya se puso, dijo que se portó bien, que hizo de buen chico, mira qué color tan sano tiene, de no, ya no es un chico quemado. Y comentábamos eso. Bueno, eso de que no es un chico quemado. Me refiero a nivel de piel. No que vaya quemado, sino que no es un chico quemado por la exposición al sol. Y todo lo que estaba diciendo, el momento que acabamos el programa, que acabamos de irse corriendo, es que había que tener mucho cuidado, sobre todo con las pieles claras. Como Raquel y yo. Exacto, que yo soy moreno. Yo también. De piel y yo uso protección 15. Y mucha gente. 15 es poquito, ¿no? Es poquito. Es poquito. Pero es que él está muy moreno. Pero yo subía muy moreno de piel. Entonces, ¿yo qué necesito? Un 2, un 5. Que aunque seamos morenos, tenemos que usar protección fuerte. Hay gente que se cree que por el hecho de ir un ratito, te pones y no pasa nada. No. Precisamente los cánceres de piel son más importantes. En las personas de piel blanca y ojos claros, bueno, tú tienes ojos oscuros, pero piel blanca, sobre todo. Y los cánceres de piel entran por la cabeza, sobre todo, por las orejas. ¿Ah, sí? Yo nunca le pongo crema en las orejas. Es que es lo que iba a decir. Normalmente a nadie se le ocurre ponerse crema en las orejas. O los pies, yo no me pongo tampoco. O los pies. Los pies yo los tengo súper morenos. Vimos una quemadura. En las fotos de la semana pasada vimos la quemadura del chico aquel que llevaba todo lo que era el empeine quemado. ¿Por qué? Porque no se le ocurre y a lo mejor va con chantas. Y unas quemaduras de impresión. Las orejas lo mismo. El cuello, la parte de atrás del cuello, mucha gente no se pone. Ah, yo no me hace falta. Y es lo típico, que vas caminando y te pega una quemadura y los cánceres de piel entran por cuello, por orejas, sobre todo, y por la cabeza. La gente que tiene poco pelo, yo soy uno de ellos, que te quemas la piel y no te estás dando cuenta. Las personas de color también tienen que utilizar crema porque ellos ya son, ¿sabes? En teoría tendrían que usar. Claro que sí. El sol está igualmente, ¿a qué te crees? Ya, pero yo que sé, los que están en África a lo mejor están sin crema y no se queman, ¿sabes? También nuestros antepasados iban descalzos y tenían los pies y nos hacía daño. Pero es que el sol es diferente o es que no te has enterado. Cara, el sol es mucho más malo. Sí, sí, pero vete allí que el sol quema igual de siempre, ¿no? Sí, una cosa es que estés todo el día al sol, como un capesino en África, que más o menos puede estar curtido, pero aún así también desarrolla un riesgo de cáncer de piel fortísimo. O sea, que todo el mundo tiene que utilizar la crema. Todos. Exacto, todos. Hasta mandagua. Hasta mandagua. Sí, y luego otra de las cosas que también quería decir el otro día de lo de las cremas es que la aplicación ha de ser siempre preferentemente media hora antes de ir a la playa o a la piscina. Que esto tampoco lo hacemos, por lo menos yo. Llego a la playa y me pongo la crema, ¿sabes? Y me echo al agua. Que en teoría es waterproof, pero... Es muy divertido, muy práctico ir a la playa y me pones la cremita, cariño. Está muy bien. Se puede seguir haciendo, pero por lo menos ponte la en casa para que haga un efecto. Luego llegas a la playa y le dices al cariño que te ponga la crema, por lo menos para el juego. Pero si te la pones antes en la cara y en la espalda, ya hace algún efecto. ¿Sólo para el juego? ¿Cómo hay que ponernos? Pues más o menos, cada un par de horas es lo conveniente. Y cada vez que sales del agua y estás seco, lo mismo. Francisco, ¿sólo para el juego lo de la crema? Sí. No, es que a ver si el juego va a otra parte y si hacen más te pueden multar. Sí, evidentemente. Pero luego, no, es que ahora iba a ir al juego porque ya sé por dónde va. Entonces también hay que recordar que aquellas personas que les gusta practicar nudismo, que tengan en cuenta que hay ciertas zonas del cuerpo que normalmente no ven el sol. Y ahí sí que es muy importante y factor de protección elevado. Claro que sí. Porque esas zonas no ven el sol. Si no te pones protección, aquello puede acabar... Achicharrado. Hay mucha que no ven ni la luz. Achicharrado. Y entonces, en eso... Sí, a veces ni la luz ni el agua. Pero bueno, como mucho ven el agua marina. Pero suponiendo que en estos días de playa tan soleados... Claro, pero una cosa, ahora que estás hablando de eso, si, por ejemplo, el caso es de una chica y tiene mucho vello, no necesita a lo mejor tanta crema porque digamos que eso para el sol, ¿no? Exacto, eso para el sol, evidentemente. Pero hay una zona colindante que no lo para el sol. Y la zona colindante es la que se puede poner achicharrada. Porque ya realmente achicharrada. Y el problema tanto en ellos como en ellas es que toda esta zona que no ha visto el sol y de repente queda achicharrado... Que se ponga por la menos 50. Es que se ponga crema porque si no pasará como la anuncia aquel que dirá el frotar se va a acabar. Pero hay que tener cuidado. O sea, este estado y todo no pasa nada porque depende de qué zona, porque las mujeres se puede infectar eso o no, la crema. Yo qué sé, yo no sé si ahí se puede meter crema. Miguel, por fuera, no por dentro. Sí, ese está atarao. Siempre acaba entrando algo. Es eso de que sí puede pasar de todo. O se derrite o cualquier historia. También los pulpos entran cuando estás dentro del agua. Pero para eso usas la crema de medusas. Es que deja la parte. Bueno, otra cosa. La gente que... Las chicas que también hacen toples que no suelen hacer toples... También hay que ponerse mucho crema, que si no se van a comer las cequillas. O sea, bromas aparte, que hay que tener cuidado por eso, porque parece que... Las ubres, como diría Tania Alejandro. Y por favor, mujeres. Parece que no, pero te puedes quemar. Y es peligroso porque es una piel que es muchísimo más delicada precisamente porque no ha tenido el curtido este natural del sol poco a poco. Entonces las primeras veces está muchísimo más blanca y la quemadura es gorda. Entonces te puedes quemar y hoy en día hay muchísimos casos de cánceres de piel por esto. Y normalmente no se le da importancia, sobre todo a las chicas. Vamos a hacer un llamamiento. Hasta que es tarde. Aquí, mujeres del mundo, sacar vuestras ubres al aire. Que se pongan morenas, porque después queda feo. Queda feo, no nos vamos a mentir. Queda feo toda morena y eso ahí blanco que parece ahí una Diana. No, pero hay que hacer otro llamamiento. Y este ya... En serio, no, en cualquier parte del cuerpo. De que si hay algún lunar raro, sospechoso, que ves que crece, dermatólogo corriendo. Porque puede ser o nada o puede ser algo. Entonces en estos casos, teniendo en cuenta... Hay que tener mucho cuidado. Yo veo que me salen muchas pequitas en la cara. Las pecas son normales. Nunca me ha salido nada así raro. Se están desarrollando. Y es lo que dije en uno de los primeros programas. Los peluqueros se les está diciendo que hagan prospección en las cabezas cuando la lava, porque por ahí se pueden detectar cánceres de piel prematuros. Entonces lo mismo. Ahora en el verano tú a lo mejor estás tomando el sol y de repente dices, ay, mira qué mancha. Y tres días después dices, uy, esta mancha la he visto más grande. Pues vete corriendo al dermatólogo. Porque eso puede ser un principio de nada o a lo mejor un principio de algo. Entonces más vale que el dermatólogo te diga, pues vamos a mirarlo que no cuando es tarde. Porque un cáncer de piel cogido a tiempo puede no ser nada. Pero un cáncer de piel no tratado a tiempo puede ser peligroso. Y el problema es que tenemos en estos momentos por la capa de zona, que es más al sur de lo que sería la parte argentina, pero bueno, algo también nos afecta por los rayos del sol, la exposición por las horas y todo esto. Es más fácil hoy en día coger todo esto de cánceres de piel. Todo el mundo lo dice, que el sol de ahora no tiene nada que ver con el ya. Exacto, las horas a evitar la exposición prolongada al sol, depende de la longitud y latitud, es entre las 11 y las 4 de la tarde, más o menos. O sea, depende de dónde estés, pero bueno, son las horas fuertes de sol en las que realmente te puedes quemar. Y son las horas que normalmente vamos todos a la playa. Porque no, no, a ver, se podría ir, pero con sombría, porque a veces también vamos sin sombría, sin nada. Pero es la hora que dices, me levanto, me voy a la playa y voy a comer y estoy bien. Lo ideal sería a partir de las 4, que en realidad te toca. Más obliquo, da el sol y no te pega tampoco. Y otra cosa, que hay gente que se piensa que metiéndose en el agua no te quemas. Y es el revés, te quemas dos veces más. Te quemas dos veces más, porque hace de lupa. Y aparte, el reflejo del agua es un espejo. O sea que... Es verdad, yo de pequeña siempre me ponía más morena yo, estando dentro del agua, que cualquiera que estuviera fuera de mi familia. Y es verdad que hay mucha gente que piensa, métete en el agua, que si no te va a quemar. Te refrescas, pero... Te refrescas, pero te puedes quemar. Te refrescas, pero te quemas igual. Pues digo que lo de las cremas es importante, tanto antes como después. Luego una crema hidratante siempre es importante. Lo ideal es no... Exacto, el After Sun, la marca que sea, crema hidratante o aloe vera o lo que sea. Lo importante es no llegar a quemarse. O sea, el ir usando protección sobre todo para evitar que le está rojo. O sea, el efecto gamba queda muy bien en los guiris, pero... Bueno, eso lo dirás tú, me hacen una risa. Sí, no, pero quiero decir que luego se están quemando. Entonces yo creo que es más agradable, más sensato el tener el color dorado característico de los españoles normalmente, que vamos más bien doraditos, que nos hemos ido tostando poco a poco, que no el que llega a la playa se tira el guiri desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. Sin crema, sin nada. Sin crema, sin nada. Y acaba quemando. Ahora que ya la ha visto quemada muchas veces también, del sol. ¿Qué más visto? Sí. Sí, es que siempre, pero no es el quemado que puede llegar a tener un guiri. Pero sí que es verdad que yo me pongo crema, pero igualmente al ser de piel blanquita, y ya te digo, uso la 50, acabo roja. O sea, mi miel moreno es rojo. Yo me he quemado más de una vez y también por despiste. ¿En nudistas? No, nudistas no. Eso sí que no. ¿Y tú en nudistas alguna vez? Topless sí, pero nudistas no. O sea, que tú tienes las ures morenitas. Sí. Yo me quemo los hombros por despiste. Bueno, vas combinando, porque seguro en qué sitio no haces tobles. No se puede hacer tampoco. Te da cosa. Claro. O no se puede hacer en una piscina, por ejemplo. Ah, en una piscina no. Pero en la playa general puedes hacerlo en todos lados. Aquí no te dicen nada. Por eso se puede hacer en todos lados. Menos por la calle que te multan. Hombre, por la calle por supuesto que no lo voy a hacer. Tú, ¿eres de cremallera o de botón? Depende para qué. Depende para qué. Sí, sí, es para llevar los lápices de cremallera. En cambio para los tejanos de botón. De botón. Vale. Era una cosa que había que preguntarla. Nos ha quedado todo bastante claro. Tú has hecho ver que lo has entendido, pero tampoco lo has entendido, eh, Miguel. Aquí no me has dejado explicarlo antes, no lo voy a explicar ahora. Entonces tampoco voy a explicar lo otro. Si tú has dejado como que yo era de las dos cosas, entonces tendrás que explicar a los espectadores de qué estás hablando, por decir, claro. No sé cómo explicar esto, entonces es complicado. Pues ya hay imaginación. Sí, imaginación. Sí, pero el plumillo es mejor que sea de cremallera porque si no se pecan los lápices. Sí, bueno. Y el tejano de botón porque si no cuando subes te lo pillas. El paquete de la merienda. ¿Ya está zanjado el tema crema? Sí. ¿Algo más que...? No, yo creo que sí, ya está. Ya está. ¿Os queda claro? ¿El de las cremalleras y los botones también queda zanjado, Miguel? Vamos a intentar que quede zanjado porque no podemos explicarlo. Vale, pues venga. Vamos ya con conectados entonces. Que apresiga el programa. Raki, ¿de qué va hoy conectados? Hola, pues va de castings. ¿De castings? Sí, de gente que se presenta a castings pues para participar en concursos de música, en concursos de baile, en concursos de karate. ¿De karate? Sí. Hay de todo en esta vida. Sí, sí. Para ser actor pues tienes que hacer castings. El mundo está lleno de castings para entrar a todo. Para todo, para hacer... Bueno, me voy a callar, venga. ¿Habéis participado en alguno? Por supuesto. Yo sí, para presentadora también. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero ya hace años. ¿Ah, sí? Cuéntanos. Pues nada, fue una experiencia terrorífica. ¿Por qué? Yo no lo sabía. Porque me hicieron hacer de todo, como... Bueno, me salió fatal porque no tenía experiencia delante de una cámara, no sé. ¿Y para presentar qué? Era un programa de otra cadena. No, no, era un programa así. De otra cadena, ¿qué es esto para Telecinco? Es mejor que Telecinco. De Canal Catalá, pero de Ullona. Y era en plan así, pues divertido, hacer reportajes, conciertos, entrevistas, etc. Y nada, pasé la segunda fase, pero ya en la final pues me descartaron. Pero bueno, pues es la primera fase. ¿A quién cogieron? ¿Lo sabes? Sí, cogieron a una chica que la verdad es que no valía para nada. ¿Cómo se llama? No, no lo sé. Bueno, es chica que no vales para nada. Pero luego vi que lo que le... En realidad lo que te presentaban era hacer tal y cual cosas así divertidas y en realidad lo que hizo la chavala fue que era ir grabando con una cámara casera, o sea que tampoco me perdí nada del otro mundo. Pero bueno, es experiencia. Pues sí, ¿tú has hecho algún casting, Francisco? Sí. ¿De qué? Para Operación Guarrazo. ¿Para Operación Guarrazo? Digo, ¿qué es eso? ¿Y tú, Mónica, de qué? Yo de todo. ¿De todo? Yo he hecho castings para todo. ¿Para todo, todo? No, todo no, pero para muchas cosas. Sí, porque para eso no hace falta casting. Sí, sí, también hacen castings ahora también, ¿no? ¿Para qué? Dicen que son castings, pero en realidad no. Ah, vale. Yo no lo sé, yo no se han hecho nada raro, pero yo hasta para ser azafata de estas de venta... Ahora hacen castings también, sí, es muy gracioso. Pero hasta para ser promotora de quesos casi. Yo a esos no voy, pero los hay castings de esos también. Es que es verdad, yo digo, ya, es que más. O sea, tengo que ir al casting para que me paguéis nada y menos y todo. Prueba casting para luego hacer cualquier cosilla, pero bueno. Sí. Igualmente yo sigo queriendo a todas las agencias de azafatas y de ventas seguirme llamando. Que la sigan llamando. Pues vamos, si queréis, con el primer casting, que es de cantantes, porque había millones. Y es una mujer que canta muy bien, o sea, tiene una voz muy poderosa. Toda ella es muy poderosa, ya lo podéis comprobar. La chica poderosa. Pero, sí, aparte de esa voz tan prodigiosa y poderosa que tiene, tiene una risa muy contagiosa. Vamos a verlo. Como la de Francisco. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Gotta find some hot stuff! ¡Gotta find some love tonight! ¡Yeah! ¡You're an animal! ¡Yeah, yeah! ¡I am the... ¡I am an animal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Sabes lo que? ¡You should record that laugh of yours! ¡I've been told that so many times! ¡Qué miedo! ¿Qué les parece? Le hice al presentador, el jurado, tú eres un animal, un animal en la canción y riéndose de esa manera, yo no sé qué parece. Este es el risto de ahí. Sí. Yo le dices, deberías grabar esta risa porque es la mejor risa que he visto nunca. ¿Sí? Y además que es contagiosa, que da como la risa a ti y no paras. Hay gente que tiene risas así, no conocéis a nadie. ¿Francisco? No, la de Francisco es silenciosa. Pero es contagiosa. Es como la planta es para las cosas. No, la mía es de pulgoso. El pulgoso, aquel de los dibujos animados, pues es esa. Sí, pero se pega mucho. Claro. No sé. Y la de él es silenciosa, pero no se pega tanto. No, la mía es silenciosa. Pero le ves la cara y te da como risa. ¿Ves que eso está pasando bien? Y a mí no para de picar. Y te ríes tú también. Bueno. Bueno, seguimos con otro caso. Pues queda fatal rascarse la nariz en la tele. Ya, pero es que es el maquillaje este. Siempre salgo rascándome. ¿Por qué? Porque el maquillaje me hace como alergia y siempre me rasca. Claro, es porque te empolvan la nariz y pasa eso. Oye, a ver si se va a pensar la gente aquí. He dicho, te empolvan, no que te empolves. Pero es más que nada la base, lo que me hace a mí, lo que vendría a ser el poter conocido por todo. Sí, el Titan Lux, que lo llamo yo. El Titan Lux, que lo llamas. Exacto. Y me hace picores. Bueno, seguimos. Hablamos de otro cantantes y ahora mismo hablamos de un chico de Taiwán que canta como Whitney Houston. ¿Os acordáis del Shakiro? Sí. Que no lo mirabas, si no mirabas la tele, parecía que estaba Shakira ahí cantando. Pues este chico canta igual que la fallecida Whitney Houston. Venga, pues vamos a verlo. I will always love you. I will always love you. I hope life treats you kind. And I hope you have all you dream of. And I wish you joy and happiness. One of my fault is I wish you love. Love you. And I will always love you. ¿Qué tal? Me parece super gracioso. La voz muy bonita. Además que este chaval se hizo muy conocido porque también tenía como un pasado oscuro. Bueno, no oscuro porque había hecho cosas malas, sino porque lo había pasado muy mal y etcétera. Y a raíz de este programa pues el chaval se ha hecho famoso y realmente es que tiene voz de… Que sería un castrati con voz de mujer o… Porque tiene una voz que no encaja, ¿no? Un castrati es una cosa. Y esto no sé si será otra, pero vamos. ¿Castrati no creo que esté? No lo sé. ¿Lo has dicho tú, Raquel? Yo no he dicho nada. A ver, porque ya sé que no está este chaval así, pero… Bueno, a ver, no lo sabemos. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Tú sabes si…? No, no, yo no le he visto nada a este chico. Y quiero verle tampoco. Ya con su cara. Bueno, venga. Seguimos. Hablamos de un concurso de talentos, como tú sí que vales, pero… A ver, me parece como tú. Y… Bueno, sale un chaval que es mago, que intenta hacer un truco. La cosa no le sale muy bien, pero él no se da cuenta hasta el final. A ver si vamos a conocer al mago. ¿Es de aquí? No, no, es de América. Ah, es de América. Americano. Vamos. Buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Dave Allen. ¡Oh, un poco más! ¡Hey! Domino the Duck. ¡Thank you! ¡Ah! Ahora, escuchen, Domino. Te llevaré aquí a la transportadora. ¡Es un tren! No, es una transportadora. Te llevaré en la transportadora. No, no, ¡no! No, 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 no! ¡It's all right! ¡It's all right! I'll be all right! There we go. Hit it please. Thank you. I'm going to send you Duck To The Future. Let the experiment begin. Nice and loud please. 5, 4, 3, 2, 1, GO! ¡Ladies y señores! ¡Ladies y señores! ¿Qué es esto? ¿Es una broma o qué? No se fija que el pato en realidad no ha desaparecido y hace descubrir al otro como ¡tachán! Y la gente se estaba partiendo la caja con este señor. ¿Tú sabes que esto es un tierra trágame en toda regla? Este mago no ha vuelto a trabajar. Parece que al final diga ¿cómo? Ahora debes hacer la sobriesa de pato. Yo no sé lo que hará ahora. ¡Estaba mixta! ¡Pobre! Bueno, poco a poco, los trucos hay que trabajarlo un poco, pero claro. Pero es que ya no, ya no. Es que no es Magnolo, por cierto, mañana va a estar aquí Magnolo con nosotros y va a comer gilets de estas cuchillas de aceitar. ¿Sabes que hay una canción con la de la gilet? Soy Yasuri, Yasuri y Amilet, te metes conmigo, te saco la gilet. Soy Yasuri, Yasuri y Amilet, te metes conmigo, te saco la gilet. Yo soy Kani, 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 Kani. Es parecido. Es del estilo. Kani, 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 Kani. Pero esta tiene un montón de años, ¿eh, la Yasuri y Amilet? No sé. Soy Yasuri, Yasuri y Amilet, te metes conmigo, te saco la gilet. No, 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 no lo voy a intentar, de karate no lo voy a intentar. Aló, aló, tú tienes que meterte en el papel de un karateka, ¿vale? Que no. Venga, imagínate que es un casting, pero ¿por qué no? Porque no. Lo tendrías que dar todo, es que vaya asco de actor, entonces. No, no, es que ahora no voy a ponerme a hacer aquí el bobo. Es como si yo, tú que eres periodista, ven aquí y está... Claro, necesitaríamos aquí un muñeco de esos, porque claro, yo no me voy a jugar la vida con este matado. Venga, entonces sí. ¿Pero qué tiene que hacer él? Golpearte. Si queréis, vemos el vídeo y golpearme. Eso es fácil. Venga, ponemos el vídeo y después... No, no, ahora no te rajes, ahora ponemos el vídeo y después lo hacemos, por lista. Vamos a ver el vídeo. You wanna show it up, I'll show it up. PAY! 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 I never lose! I hope you like pain. PAY! 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 ¿Estás bien? No, estoy bien. Estoy bien. ¿Estás bien? No, estoy bien. No, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Viste a este? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No, no, no. Venga, Mónica, ven. Bueno, pues lo puedo hacer tranquilamente aquí también. A mí no me ves que te mato, ¿eh? Tú has dicho que querías jugar. Pero sin violencia. No salpiques. Hombre, es difícil. ¿Cómo me de? O sea, la liamos, ¿eh? Pero ponte de pie, que yo creo que va a ser mejor. No, no, no. A mí no me ves que te mato, ¿eh? Venga, tú haz lo que tengas que hacer. No, venga, Mónica. Tú ponte de pie. Ya que lo hacemos, lo hacemos bien. La patada esta que giraba. Hazlo tú sin nadie. Esa es mi canción. Venga. Pero esto no es mío. Voy a intentar levantar la pierna también. No, 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 no. No te muevas, Mónica. Que no, con la pierna no. Tú te agila. Relájate. Relájate y disfruta. Y como me de, Miguel, te mato. Te puedo matar. Venga, vamos, ¿eh? No levantas la pierna. Es que me da miedo que se caiga la petaca. Pero ya que estamos, lo doy todo, ¿eh? Venga, vamos. Que me opagan el micrófono, ¿eh? Pero lejos, más lejos. Cuidado con la tele parece que es más de cerca. Peligrante. Oye, pues hasta la nariz, ¿no? A ver. Hasta aquí una vez. ¡Ja! 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 ¡Me estoy subiendo, ¿eh? ¡Subido! Venga, ya está. Descansa. Descansa. Que la vamos a parar. ¡Ajá! 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 ¡No me pillas con toda la tabuelta! ¡Dale ahora! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, Miguel Balboa. Muy bien. Yo creo que pasaría a ser casi. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, pero no te has cargado nada, dirías mucho. No. Lo que has mezclado un poco lo que es boxeo con Karate. Comisbal. Comisbal. Así le ha salido un poco raro. Es que ya le ponemos un poco de arte. Claro que sí. Está faltado el... El Ole. ¡Ja, ja, ja, ja! El Karate Freak. El Karate Freak. ¿Cómo haría él? El Karate Freak es que me tendrían que poner el Ave María, entonces. Poner el Ave María o una canción así un poco flamenca, por favor. Flamenquito, algo flamenquito, Chus. No. Era el Ave María. El Karate Freak lo hizo con el Ave María. Pero ahora que ha hecho también esto del casting, podríamos preparar un buen reportaje. Igual que Rocky Balboa se entrenaba subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, lo que podrías hacer subiendo las escaleras del Castillo del Museo de Montjuic. Y entonces hacemos el reportaje. Pero este correr y eso. Miguel Balboa corriendo las escaleras. Correr. Mira. Se le haría muy bien. Yo no voy a correr en la vida. Yo no voy a correr nunca. No, ni correr ni andar. Ayer nos hizo coger un ferrocarril. Las escaleras mecánicas estaban estropeadas. Dicen, no, yo es que no pago billetes y encima las escaleras están estropeadas. Subimos por el ascensor. Subí por el ascensor. Sí, porque yo ya me dejé. Ya era una cosa. O sea, por dos calles se coge un ferrocarril. Se le falta. Aunque luego la dejen más lejos. Ella… Pero yo caminar no camino. Bueno, ¿qué más? Ya que luego nos pondrán en la Ave María. Seguimos. Ahora pasamos del karate a un casting de Xbox. Un casting como para… De frikis. Sí. Supongo de tiroteos, porque no se ven bien. Casting de Xbox. Pero tiene gracia. Los dos personajes que salen. Tiene mucha gracia. Además sale una señora mayor. Y es increíble. Genial. Al final, no se tape. En el centro. Y no más. Y les está apuntando. Están apuntando. Apunten. Saquen todo ello. Disparen. Apunten. Atentos. Con toda la energía. Disparen. ¡Vamos! ¡Pam! 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 ¡La topeta! ¡Pam! 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 Ahora se acercan a los colchones disparando. Pa, 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 pa Trayeta y ya pa, 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 pero el pa, pa, no lo vea. El botón del bando de la iglesia. Hoy no he sido yo, eh. El otro señor, bastante tranquilo. La Raki, para el tía tonta. ¿Sabes? Cuando la compramos, mírala cómo está faltando. Hombre. Pa, pa. Y el otro de fondo. Y el otro de ella toda loca. Pa, 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 pa. Qué bono. Pa, pa, pa. Nunca me hubiera imaginado que la Raki hubiera hecho eso, eh. Yo sabía que lo ibas al tío. Me ha sorprendido un montón. Se lo he dicho que estarían tocando el botón y ya está. Venga, seguimos. Este es un casting de besos y es bastante viejo. No sé si sonará. Unos monitos, unas chicas muy guapas. Besitos. ¿Unos monitos? Unos monos, monos. ¿Monos de...? Sí. Chimpancés, bueno, no sé qué clase es. Vamos a ver qué clase de animales son, venga. Unos monitos. Unos monitos. Ok, now can you see anything? No. Hold up so you can't even see down. Ok. It's completely blind now, right? Yes. Ok. Now what I'm going to be looking for in this test is how some of these clips, the texture, and maybe if you can discern any flavor or not. Ok. Have you ever done a kissing test before? Yes, sir. Ok, now I'm going to ask you to pucker up. Pucker up big and lean in just a little bit, ok? Ok. Alright. Ok. And Jennifer, how did that feel? Son tan monos. Está entre la monura y el asco. Los monos son muy monos. Deberían besar bien porque las chicas no se apartaban. Es que voy a ser un poco igual. El último es de un cantante que canta gasolina, gasolina, gasolina. A ella le gusta la gasolina. Es la versión friki. Venga, vamos. Tiene 43 años y canta reggaetón. Podría ser el segundo en pasar a la siguiente ronda. ¿Y por qué crees que tienes el factor X? Originalidad. Adelante. Mirena quiere más gasolina. Dale más gasolina. Gasolina. Mirena quiere más gasolina. Es un mensaje de Jim Joe. 19.995 de Federico. Federico, una pregunta. ¿Usted está improvisando? Sí, lógicamente que esta es improvisación. Federico, Marbel. Marbel. José Gaviria y Coronel. Improvísanos algo ahí. Arranquen, pa. Es que tengo la letra. Como yo también tengo la letra. Dale. En este verano. Marbel. Más gasolina. Para Marbel. No. De Marbel. De Marbel no. Pero no. Alguien en total. Es por ejemplo mi chica. Ok. Entonces yo le digo. En este verano. Más gasolina. A lo loco. De 19.995. Fede. Súbele mambo. Métele para que. Mi nena tenga más gasolina. Gasolina. Es que me quedo porque traigo la letra. Claro. La impresión. Quiero ya la estribillo. Ya está. ¿Qué tal? No sabes que la rengo es que decía Francisco. Nada. Nada. Vale. Pues nada. Gasolina. ¿Qué? Le damos gasolina. Dale más gasolina. Papi. Dale más gasolina. Muchas gracias. Aquí Raquel. Francisco. Súbelo. Súbelo. Yo quiero gasolina. Así que nosotros volvemos mañana. La misma hora. Aquí a tu hora. Adiós. Chau! Gracias. 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 Gracias.